Hola, bienvenidos a Uncomo. Hoy os vamos a enseñar a hacer una lámpara de lava casera. Para hacer esta lámpara de lava vamos a necesitar un recipiente, pote o frasco, aceite, agua, alka-setzer y por último dos colorantes. Nosotros usaremos rojo y azul. Vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es abrir el pote. Ponemos un poco de agua adentro, hasta aquí, y el resto lo llenamos a esta altura de aceite. Tiramos poco a poco. Ahora esperamos un poco hasta que el aceite y el agua queden completamente divididos. Así. Es el momento de poner el colorante. Nosotros empezamos con el rojo. Pondremos ocho gotas. Puedes poner alguna más. No pienses que se van a quedar ahí arriba. Al momento, como veis, caen hacia abajo. Este efecto ya es bastante guapo, ¿no? Luego, movemos el recipiente hasta que se disuelvan las que hayan quedado arriba. Y conseguimos un color más o menos uniforme. Así. Ya tenemos el agua teñida en la parte inferior y el aceite en la superior. Momento alka-setzer. Vamos a intentar dividir por el medio. Bien. Estamos llegando a la parte final. Tiramos la cápsula dentro del recipiente y vemos qué pasa. Parece que empieza a subir la lava, ¿no? Como veis, queda un efecto muy guapo, que podemos usar para decorar durante un rato nuestra habitación o usarlo en un cortometraje como si fuera una poción o un experimento de un científico loco. Lo que sucede es que cuando las cápsulas sueltan el gas, provoca unas burbujas en el agua y estas suben por el aceite. Pero debido a la diferencia entre masas, estas vuelven a caer dejando este efecto de lava. Luego lo dejamos reposar y podemos probar con tirar más pastillas de alka-setzer. Y así tenemos nuestra lámpara de lava casera. Podríamos poner una luz debajo y con las luces apagadas se vería muy chulo. Sabemos que os gustan los experimentos. Por eso, si te ha gustado, dale al like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Por cierto, no olvides intentarlo en casa y contarnos cómo te ha salido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!